En el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios. En el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Dios, cantaré cuán grande es Dios, Dios, cantaré cuán grande es Dios, Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, El principio y el fin, el principio y el fin, la actividad en Dios, el maldijo Espíritu, un cordero y el león, un cordero y el león, andrán de creación, cantaré, andrán de creación, todos lo verán, andrán de creación, cantaré, andrán de creación, todos lo verán, andrán de creación, Dios, tu nombre sobre todo es, eres mi nombre a alabar, y mi servirá, andrán de creación, Dios, tu nombre, tu nombre sobre todo es, eres mi nombre a alabar, y mi servirá, andrán de creación, cantaré, andrán de creación, cantaré, andrán de creación, cantaré, andrán de creación, todas las voces, todas las voces, cantaré, andrán de creación, y mi servirá, andrán de creación, cantaré, andrán de creación, una vez más, solo las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!